Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de la representación, esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas, o más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? Alejandro Virasoro era un rebelde con causa. En épocas donde los más clásicos decían de qué manera había que construir, él miró hacia la modernidad y puso las figuras geométricas del art déco al servicio de su arquitectura. Eso y más se revela en su estilo vanguardista, hecho de rectas, cuadrados, texturas y nuevos materiales. Las calles de una ciudad son una muestra cotidiana de arte. También son una forma de hacer historia a través de los estilos arquitectónicos. Algunas casas se mantienen intactas, otras fueron recicladas, como esta vieja residencia que Alejandro Virasoro construyó en 1926. Y hoy es un bar. ¿Cómo encontraron esta propiedad? Fue bastante raro, porque estábamos buscando para poner un bar por la zona, poner en mitad del 2000, y justo la vimos. La vimos bastante oculta, estaba muy deteriorada de afuera, oscura, pintada oscuro. ¿Y cuando lo alquilaron ya sabían que era una propiedad histórica? No, no, no. Fue en el momento que salí, me acuerdo que miré que decía Virasoro, y yo no sabía ni quién era Virasoro. Y lo que me dio enseguida fue la decisión de ponerle el nombre. Me gustó, digamos, ponerle Bar Virasoro. Y de ahí es donde arrancamos con el tema de la tipografía también, el cartel que está en el frente. El cartel lo diseñaron ustedes, inspirados en la tipografía. Y tirados en la tipografía, que en ese momento no estaba disponible, digamos. O sea, yo creo, calculo que ahora sí. Ni bien abrimos, empezó, digamos, empezó a juntarse, digamos, los pedazos de historia de esto, porque como le pusimos Virasoro, empezaron a venir los arquitectos, y bueno, la información la tenemos desde eso, de los clientes que nos iban dando información sobre Virasoro y sobre la casa también, sobre la casa. La casa es de 1926. Del 26. Ustedes que pretendían darle uso de Bar a esto, ¿qué fue lo que llamó más la atención, lo que más les gustó y lo que decidieron que había que conservar? El frente, el vitro, los pisos de mármol, de madera, o sea, eran cosas que eran intocables. Alejandro Virasoro era inquieto, curioso y creativo. Estaba atento a los cambios. Produjo en el país un nuevo lenguaje arquitectónico, desconocido para la vieja escuela. Nació en Buenos Aires en 1892. ¿Qué edificios habrán llamado la atención de ese hombre que desde chico soñó con ser arquitecto? El joven Virasoro ingresó en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires y se graduó en 1913. Comenzó a construir como se hacía en esa época, siguiendo las reglas del academicismo francés, la arquitectura más clásica. Pero con el tiempo iba a abandonar esa forma de pensar las obras e incluso iba a polemizar con otros arquitectos. Virasoro es el padre del art déco en la Argentina. Los históricos, los clásicos, no se lo iban a perdonar tan fácilmente. ¿Cómo imaginás que habrá sido pertenecer a un movimiento que no existía? Es decir, lo que conocemos como art déco empezó a llamarse así mucho tiempo después, ¿no? Sí. Es que en realidad no es un movimiento. El art déco, inclusive su nombre se rotula unas décadas después. Era una expresión, era una manera de virar hacia algo más moderno, pero sin dejar de tener los lineamientos y los preconceptos académicos que habían tenido esos arquitectos que ejercieron esa estética en su formación, que había sido generalmente una formación clásica. Entonces era muy difícil desprenderse de eso. Pero sin embargo, se encuentran aspectos que después se van a encontrar en el movimiento moderno. El art déco nació en la Francia de entreguerras, pero fue recién en la década de los 60 cuando recibió este nombre. ¿Y qué tipo de edificios se hacían sobre todo con esta estética, con este gusto, digamos? En Estados Unidos, que es por donde nos llega esta estética, tenías diferentes resoluciones. En Nueva York tenías rascacielos, como el edificio Chrysler. En Miami tenías edificios más lúdicos. Encontramos en Hollywood escenografías de las películas del cine de oro de Hollywood de la década del 20 y del 30 con esta estética art déco que acá encontró resoluciones también variadas y que lograron tener una identidad local que encontramos en viviendas. Tenemos cines, garage. Justamente que era el automóvil y el cine eran dos factores que empezaban a tener mucho protagonismo en la sociedad, principalmente porteña. Hay como una serie de nuevos aspectos de la vida moderna que empiezan a encontrar en el art déco una manera de cobijarlos porque era una nueva arquitectura, o al menos era una suerte de fachada nueva. Hay muchos que llaman al art déco una arquitectura de 20 o 30 centímetros porque lo que cambiaba era la fachada, pero sin embargo los interiores seguían teniendo la grandilocuencia de la arquitectura de fines del siglo XIX. En el art déco, las esculturas y los altorrelieves se integran al edificio. Y si uno observa bien, va a reconocer también todo un repertorio simbólico que habla de los intereses de una sociedad que se modernizaba. Es decir que probablemente muchos arquitectos anónimos copiaban el gusto de lo que veían en el cine y construían el cine de acuerdo a esta forma de ornamentación, como vemos aquí, que está hecha con los mismos materiales con los que está construida la casa y no con cosas agregadas o pegadas. Sí, encontramos en el interior una suerte de ornamento, pero muy tímido también, solo en las mamposterías. Los interiores, como vemos, los pisos y las grandes alturas, las luminarias colgantes, eso todavía son conceptos clásicos, pero la voz de Virasoro fue escuchada y si bien él, como te digo, es art déco, es uno de los que empezó el camino del cambio. ¿A quién se le ocurrió llamarlo art déco? No lo sabemos. Lo que sí está claro es cuándo fue que se escuchó el nombre por primera vez. Fue en la exhibición Les Années Vanzant, los años 25, montada recién en 1966 en el Museo de Artes Decorativas de París. Este edificio, el Banco, el Hogar Argentino, es un ejemplo de esta arquitectura. A alguien se le ocurrió pedirle a Virasoro un banco. ¿Cómo es esta historia? Ese tipo de programas solían estar ligados justamente a la arquitectura neoclásica, que era la arquitectura que a la sociedad visualmente le transmitía tranquilidad. Un banco con una estética neoclásica transmitía seguridad, tranquilidad. Durabilidad, estabilidad. Exacto. Sin embargo, Virasoro busca dejar tranquila a esa gente, pero con su estética y su impronta. Uno ve esa fachada hoy y sigue siendo una fachada sólida, sigue siendo simétrico como los bancos, sigue teniendo una puerta imponente. Una vez dentro del banco, los espacios seguían teniendo las proporciones de dobles, triples alturas que existían en los bancos. Sigue componiéndose con los cuadrados que Virasoro ponía, descomponiéndose y escalonándose. O sea, tiene su impronta, pero sigue respondiendo a las necesidades. Y a la funcionalidad del banco. Exacto. El Art Deco es un estilo que con sus particiones geométricas y el uso de poligonales y revoques con curvas ondulantes o esculturas y altorrelieves, le dio un tono a una época y dejó sus marcas. ¿Cómo están resueltas las dimensiones? ¿Cómo lo plantea Virasoro? Es que justamente la resolución técnica empieza a tener atisgos de modernidad con el uso del hormigón armado, con grandes vigas. Esas columnas y esas vigas están bien decoradas, o sea, facetadas y tratando de desintegrarlas de alguna manera, pero que deberían estar presentes porque eran de grandes dimensiones, pero es muy interesante cómo la resolución técnica empieza también a estar a tiro de la arquitectura y empieza a formar parte de una estética. Nadie lo decía mejor que el mismo Virasoro. A mi juicio, no hay formas geométricas como las del cuadrado y el cubo para aplicar en la arquitectura. Permiten las combinaciones más armoniosas, así en planta como en elevación. La estructura limpia y elegante que resulta puede revestirse de las más ricas materias y de las más delicadas decoraciones. Así como una mujer de cuerpo armonioso, es fácil vestirla elegantemente, cosa que en vano se intentará con una jorobada. Es una forma de distribuir el espacio, un hall principal que crece hasta el último piso y las oficinas privadas que se ubican sobre las otras áreas del banco. Esta estructura vertical está diseñada para organizar la distribución de la luz natural adentro del edificio. Él optimiza la luz generalmente en las fachadas, pero después en los interiores siguen teniendo los aventanamientos más clásicos, de ventana chica. O sea, no incorpora grandes ventanales. O sea, sigue siendo arquitectura más de masa que de vidrio. Cuando el moderno empieza a hacer que la luz entre más a los ambientes... Bueno, pero porque liberan al muro de ser portante y tienen todas esas posibilidades técnicas. ¿Qué pensaban los arquitectos clásicos, los maestros de su época, sobre Virasoro? Las peores cosas. Más aún porque Virasoro no se quedaba callado. El progreso de las artes nuevas suele ser tardío y difícil. De todos lados surgen obstáculos. La gente no se acostumbra a pensar que lo que pasó debe, en ciertos casos, quedar olvidado o al menos fuera de uso. Así empieza la nota que Virasoro escribió para la revista de arquitectura en 1926, el mismo año en que construía esta casa. Es una crítica a la arquitectura de su tiempo y de diferentes maneras deja claro que la considera anacrónica. Y lo decía de una manera provocativa. Denunciaba a sus colegas diciendo que estaban preocupados por conciliar con grotesco anacronismo el bracero y el vargueño dentro de la casa con el aeroplano y el automóvil de nuestras excursiones a través de una arquitectura que no encontraba para la lamparilla eléctrica mejor forma que el simulacro de una vela que chorrea. Lapidario. Y aún tenía más para agregar. De arquitectos pusilánimes, solo se podían esperar respuestas innovadoras si el público las reclamaba. Entonces proponía cambiar al público para que cambien los arquitectos. La nota le sirvió para darle consistencia a su nombre y marcó el inicio de su etapa laboral más prolífica. Pero también los dejó en el frente de batalla y con todos los cañones apuntándole. ¿Cómo se le ocurría ir en contra de lo establecido? Las vanguardias son así. Y en su ruptura, Virasoro se convirtió en un pionero de la arquitectura moderna argentina. En ese estilo innovador que todavía sorprendía, en 1928 diseñó un edificio significativo para los actores. La Casa del Teatro. Alejandro Virasoro pensó la Casa del Teatro en forma piramidal, uno de los signos distintivos de los edificios Art Deco. En lo más alto del predio de Santa Fe al 1200, construyó las máscaras que representan el drama y la comedia. Se la encargó el mismísimo presidente, Marcelo T. de Alvear. ¿Qué tiene este edificio de particular? Primer punto. Virasoro se desprendió de todo lo clásico que podía haberle quedado a su estilo arquitectónico. En segundo lugar, estuvo pensado para cubrir una necesidad, la arquitectura al servicio de sus usuarios. Y eso, en la década del 20, era revolucionario. La Casa respeta una geometría rigurosa y una división del espacio por actividades. Los más públicos, como el local comercial y la recepción, en la planta baja. Y luego, en los distintos pisos, se distribuyen las viviendas para los actores, las diferentes oficinas, consultorios y la biblioteca. Si al ingresar al hall central, giramos hacia la derecha, llegamos a la taquilla y al foyer o vestíbulo de la sala teatral. La sociedad porteña de los años 20 estaba acostumbrada a admirar las construcciones academicistas de los maestros clásicos. Sin ir más lejos, ahí estaba el Teatro Colón, que desde su construcción en 1908 marcaba tendencia. Pero en este edificio mandaba la innovación de las vanguardias. Incluso en los dos murales que donó el artista plástico Benito Quinquela Martín. Que también perteneció a una corriente vanguardista, la de los pintores de la boca, que reflejaban la vida real a través del puerto y sus personajes. El teatro se llama Regina en honor a la esposa de Marcelo T. de Alvear. Regina Pacini fue la verdadera impulsora de la creación de una casa para artistas que atravesaran dificultades económicas. Regina era una mujer moderna que imaginaba una casa del teatro ayornada a las épocas. Nada de ornamentos clásicos ni estilos academicistas. La primera dama convenció a su marido, el presidente. Debían contactar a Virasoro. Era el arquitecto que necesitaba. Regina ya conocía su obra. En sus paseos por la ciudad se había enamorado de la vivienda que el artista había levantado para él y su familia en la calle Agüero. Virasoro diseñó la casa del teatro sin cobrar un solo peso. Llevó diez años levantarla. Y se inauguró el 5 de enero de 1938 con una fiesta a la que concurrieron Marcelo T. de Alvear, el mentor de la obra, y su esposa. Era una fecha especial. Era el cumpleaños de Regina. Ella era una cantante lírica portuguesa. Él, un dandy que además ejercía la presidencia de la nación. Y entre los dos existía una verdadera historia de amor. Y entre los dos existía a mediados de la década del 20, Virasoro construyó su residencia y también su estudio en la calle Agüero, en la ciudad de Buenos Aires. Pueden verse por separado, también como una unidad. Y ambos son una muestra perfecta del art déco. Casi 80 años después de su edificación, los vecinos lograron detener la demolición del estudio de Virasoro. En la actualidad, a nadie se le puede ocurrir destruir estas fachadas porque ambos edificios tienen el resguardo de ser monumento histórico nacional. Unos años después de construir su vivienda, Virasoro desterró de su práctica la figura del arquitecto artista que solo se ocupa de pensar desde el tablero los detalles estéticos y puso en el centro del oficio las preocupaciones técnicas y constructivas de la obra. La versión más clásica, más oficial, más simple, dice que Virasoro abandonó el trabajo del arquitecto artista para racionalizar o dedicarse a un arquitecto más funcional, más útil, que se metiera en el proceso de la obra. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, creo que Virasoro fue el primero que intentó la racionalización en la construcción. ¿Qué es eso exactamente? Comprometiéndose él en ese tema. Racionalizar la construcción no es solamente prefabricar. Racionalizar la construcción significa llevar métodos de construcción que sean, por ejemplo, para darte una cosa sencillísima, uno a continuación del otro. La no discontinuidad del proceso constructivo. La eficiencia pasa a ser lo más importante. Y él abogaba esto por un hecho muy concreto. Él pensaba en la sociedad de masas. El tema de la vivienda, él sabía y tenía absolutamente conciencia de eso, que no era hacer casas con ornamentación y bla, 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 y que costasen fortuna porque de esa manera iba a hacer casas solamente para determinada clase. Y eso, sumado entonces a este pensamiento desde el proyecto que plantea Virazoro, es una revolución. El tipo de lote, entonces, en Buenos Aires, en Argentina, en general, obliga a unas casas muy angostas, que lo conocemos como el mito de la casa chorizo. ¿Qué hace Virazoro con esta forma y cómo la reformula? La casa chorizo en realidad emerge de la mitad de la casa pompeyana, es decir, el patio y la galería alrededor. Y los ambientes eran indiferenciados. Vos, en la casa chorizo, tenías un terreno así y los tipos, ¿qué hacían? Agarraban y ponían pieza, 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 pieza. Entraban por un sector en donde acá había una pieza habitualmente y después los baños y la cocina estaban atrás. Esto era una galería y esto era el patio. Y esto era indiferenciado. Acá había puertitas incluso, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Y si esto era living o era comedor, eso era un problema. La familia elegía como vivía. ¿Y entonces él qué hace con esto? Y él entonces hace este tema de los espacios, una cosa que después se hace contemporánea, los espacios servidos y los espacios sirvientes. Hace esa división. Lo primero que hace es esto. Baño, dormitorio. Si el baño está acá, este es un dormitorio, este es un dormitorio. Este es el living. Y esta es la cocina. Este es un hall, un porch. Esta es la entrada de la casa. Por acá entra el auto y acá es el caralle. Lo cual, date cuenta de lo que pasa acá. Primero, entra el auto. Puede dejar a la gente en su entrada, deja las cosas de servicio acá y lo guarda ahí atrás que seguramente sería su tallercito. Esta casa funciona hoy fantástico. En 1927, Virasoro construyó la equitativa del Plata en la esquina de Florida y Diagonal Norte. Fue en la realización de este edificio donde puso en juego con mayor despliegue todas las reglas del taylorismo arquitectónico, una corriente que le otorgaba gran importancia a la organización y división del trabajo. Contrató 97 empleados, 40 dibujantes, 1.500 obreros y 5 ingenieros. Cada uno cumplía con su función para levantar un edificio racionalista sin ornamentos y Virasoro los coordinaba a todos. Quería lograr una organización modelo y solo se permitió la fantasía art deco en el cilindro escalonado de la esquina que termina en la cúpula. Cuando lo terminó los ataques fueron feroces. Sin novedad en el frente decían sus críticos. Hacían referencia al título de una película de moda. Jorge Luis Borges en su libro Evaristo Carriego fue mucho más allá todavía refiriéndose a su fachada como los reticentes cajoncitos de Virasoro que para no delatar el íntimo mal gusto se esconde en la pelada abstención. fue su última obra de envergadura. En 1932 Virasoro renunció a la sociedad central de arquitectos y en el año 1950 se mudó a la ciudad de Mar del Plata donde siguió construyendo hasta la década del 60 pero ya sin la repercusión que provocaban sus edificios y sus palabras. ¿Qué le pasó a Virasoro? ¿Por qué se volvió invisible de un día para el otro? ¿Fueron las pérdidas económicas que le ocasionó levantar la equitativa del plata o la crisis del 30 que devastó los números de su estudio? No lo sabemos. Ese hombre de las vanguardias que salía a pelear por sus ideas decidió correrse de la escena y trabajar silenciosamente. Alejandro Virasoro murió en 1978 y fue uno de los primeros arquitectos modernos de la Argentina y al contrario de lo que decían en su época dejó novedades en varios frentes. ¡Gracias! ¡Gracias!